Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión, una nueva historia con Sakura. Donde veremos como ella demostrará sus celos. Pero sin más disfruten del video. ¡Oh Dios! ¡Mira! El Uchiha es tan guapo. ¿Los saludamos? El Uchiha es tan guapo. 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 El Uchiha es tan guapo.